¿Estás grabando? No, yo no. Dale, cubra anda grande abajo. No, cabras todos están graves. Mira, el militar. Dale, dale, dale. ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Es raro! ¿Parece, buen? Sí. Ahí está, loco. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No lo agarrí. Agárralo nomás. Esa. Otra. ¡Bien, mierda! ¡Bien, mierda! ¡Bien, loco! ¡Bien! Ah, ¿tienes la mejor grabación, pú? Sí. No, quédémosle por un rato. Saqué uno de nuevo. Ahí está, Gerard. No, está lleno, se quítanlo. ¿Ah? Pero la araña, pues, va a ser recortada.